La semana pasada comenzábamos nuestra preparación para la futura Raider Mill que se celebrará en febrero del año que viene. Nos estamos preparando a base de meternos kilómetros y kilómetros para así, de alguna manera, preparar nuestros cuerpos para lo que será sin duda el mayor reto que haremos hasta la fecha y que, por supuesto, compartiremos en este canal con todos vosotros. Por cierto, nunca lo digo, pero si puedes apoyar a este canal simplemente suscribiéndote y dándole al like ya haces suficiente como para animarme a seguir creando contenido. Así que nada, bienvenidos a la segunda parte del primer entreno de la Raider Mill. Parece que está sucio el suelo, pero agarra bien parece. ¡Coño! Joder, chaval, pero si esto parece la calobra de Mallorca, tío. ¡La polla! ¡La leche puta! Pero, madre mía, pero tú estás viendo lo que viene en el móvil. ¡Joder! Es que no hay nadie. Cuidado que está eso. ¡Coño! ¡Ojo la de cosas que te pierdes, salir por autopista, tío! No, yo no me arrepiento nada, me he pillado unas por turismo, tío. Es que es lo que me gusta, el estilo deportivo y turismo. La Diabel, lógicamente, a ver, no te voy a engañar. Para mí la Diabel es la moto que más me gusta de todas las que he visto. Pero, claro, la Diabel no puedo con el carnet. A mí hay problemas que me gusta el Custom, pero ese puntito moderno deportivo. ¡Mira, tío! ¡Madre mía, si parece que se acaba ahí, tío! ¡Qué guapo! ¡Hostia, qué guapo, tío! Mira dónde está el vuelo, ahí debajo, justo donde se junta el ato en montaña. ¡Maravilla, tío! ¡De verdad! ¡Hombre, viene una moto de frente, no me lo puedo creer! Me molaría a mí vivir en un pueblo ahí, tío, con la montaña detrás. ¡Buah! ¿No se puede entrar al pueblo? ¡O sea, lo tienen cerrado! ¡Pero! ¡Tío, de verdad! ¡Es en nuestro pueblo, Zuko! ¡Esto sí que son autistas, los hijos de... ¡Qué bueno, chavos! ¡Lo tienen cerrado el pueblo entero para los residentes nada más! ¡Con hielo, uso obligatorio de cadenas! ¡Y seguimos subiendo! Bueno, la verdad que hemos bajado un poquito. ¡Curva! ¡Pup, pup, 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 pup! ¡Joder! ¡Mira qué bien por aquí, tío! ¡Es que me gusta a mí esto que se cierren los árboles así! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Coche! ¡Sí! ¡Chopos! ¡Chopos! ¡Todos son chopos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Dios! ¡Tíos! ¡Estamos de la de altos! ¡La puta! ¡What the fuck! Y que coño hay ahí Ah, el embalse Pero no se puede O sea, la carretera continúa para allá Sí ¡Vete, vete! ¿Me oyes? ¿Me oyes, Zuko? ¡Cruza, cruza, cruza! ¿Sí? ¡JES! ¡Anda, toma por culo! ¡No tengo nada que no lo he pensado! Me gusta, pero a ver si va a venir alguno Hola, qué guapo Pues eso era un antiguo castillo Sí, sí Tamajón Ah, pues ese será el de... ¿No? Joder, hay cosas que hay abandonadas por aquí, tío Joder, vaya rutaza más guapa, tío Buah, me lo estoy pasando, pipa Sí Tiene momento para vista, momento para correr un poquito Muy bien ¿Qué había ahí dentro? ¿Había coches abandonados, tío, ahí? Joder, chaval ¿Dónde estamos? Va a salir Frodo Bolsón por aquí, por algún lado Coño, qué arco más guapo, tío ¿Esto tiene que ser una tipo catedral o algo así? Sí Bueno, Castilla-La Mancha, tío, ya sabes Antiguamente Está petado el castillo, esto, esta zona Cogolludo, tío ¿De qué me suena a mi cogolludo? Cogolludo Buah, tío, qué pasada de ruta, tío Joder, con los bachecitos Nada, esto también puede estar de la nieve o lo que sea, un poco, si pasa más gente por aquí Sí Ya se nota más calorcito, ¿eh? Sí Hombre, esto ya es más civilización Fue en Semillán Fue en Semillán Joder, tío, no me canso de decirlo Es que hay veces que le doy al intermitente Y no sé si le da o no Joder, no te da miedo a ti los estos, tío Los cruces estos de tren Tío, 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 tío Venga ¿Cómo has de movido esto, tío? Píllese una curva y se te baje mucho de vuelta y salga de segunda ¿Sí? Pueden ser tus neumáticos, tío Yo no he notado absolutamente nada De hecho, todavía estoy Ojalá que no Nunca en la vida Jamás Todavía estoy por la primera vez que se me vaya así un poquito Pero vamos, que no quiero que nunca pase Por favor Madre mía, tío Si hubiéramos contado las curvas Hombre, un poco de esquitarte sí te vas a desquitar hoy, ¿eh? Por lo menos para cinco días Joder, que me lleva picando el ojo un montón de tiempo Y con estas curvas no puedo soltar una mano Joder, que me lleva picando el ojo un montón de tiempo ¡Ay, qué fiesta! ¡Buah, tío! ¡Ay, guau! ¡Cómo mola! Parece una pirámide Es una pirámide oculta Venga, hasta luego Venga, vale Pues si quieres, sí ¿Ya que estamos? Sí, sí Yo tengo menos de medio Yo ya le voy a echar, tío Yo creo que ya llevo a casa con el depósito lleno Espérate, que nunca sé dónde está el depósito ¡Cago en Dios! Está en el otro lado ¡Joder! Sí, coño Siempre me confundo, coño Bueno, espérate Que no Así Este, me pilla Que le tengo en este lado En la derecha, coño Pago en cajero Billetes y tarjetas Espérate, tú Joder, tío Madre mía Cualquier día Cualquier día Le he hecho diésel, ¿eh? ¡Me cago en Dios! No sé si era la del 10 No, no creo que es la más alta La más alta ¿La más alta del 10? Sí Hay una Creo que era ¿Cuál es? El 1 o el 2 4 Hola, buenas Ok Gracias Hasta luego Dime Venga Voy a apagar Y me cambia Y me cambia la batería Ahora Hasta luego Joder La alarma Hasta luego Bueno chicos y chicas Pues esto ha sido todo Ya estamos de vuelta Son las 2 y 10 Llevamos por ahí desde Bueno, yo he salido de casa a las 6 y media de la mañana La verdad que ha estado Muy bien el reto Muy bastante bien, yo creo que Puedo aguantar perfectamente Los 500 kilómetros, ya veremos Vamos a hacer varios entrenamientos así Hoy nos hemos hecho 300 y muchos Así que espero que os haya gustado la ruta La verdad que no ha sido Nada ni para enseñar Ni para opinar Simplemente quería mostraros la ruta de hoy Y espero que os haya gustado y hayáis disfrutado De la ruta como lo hemos hecho nosotros Así que nada chicos y chicas, gracias por estar ahí Y nos vemos aquí en 7 días En tu canal de Aviación y Motos Hasta luego Madre mía que calor hace ya hoy ¡Suscríbete al canal!